Música Hola amigos de Clip2B, los saludo a Harlan, les mando un fuerte abrazo y un gran saludo, Dios los bendiga Un saludo para Magazine, Dios los bendiga, de verdad que muy contento por el evento y bueno, esperemos que todo sea éxito Hey, hola que tal mi gente, soy Oscar Pringle, les mando un saludo muy especial a mi gente de Clip2 Magazine De parte del canal de la Champeta y un saludo muy especial para toda mi gente de Santa Marta, te lo dice Oscar Pringle Tu favorito